Bueno, ¿qué pasa, niggas? Esto es Partner Life y así estoy con los malotes del barrio. Sí, los más malos somos. Vamos, acaban de atracar a dos viejas y han salido corriendo y han estado a punto de atropellar a un gato con una bicicleta, ¿vale? A ver, yo no he estado corriendo, yo he escupido en su cara y me he quedado ahí, a mear encima. Y yo me he quedado con la cartela del gato. Estamos en el polígono de Villalba, vamos a dar una vuelta por aquí a ver si compramos los muebles que le hacen falta. Ahí Leo, que está condicionándose la habitación. Está ahora mismo todo por el suelo. Y a Mixta vamos a hacerle una casa en el jardín, ¿vale? Una casa así, rollo casita de perro y tal. Y el chaval ahí vamos a ir a bañe. Sí, me has dado cuenta que esto no lleva a ningún lado. Sí, sí, esto no lleva a nada. Yo no sé grabar y conducir al mismo tiempo. De hecho, no sé si para qué hay salida. Ya hemos estado en la tienda de colchones, parece que Leo ya tiene colchón. Bueno, por lo menos le ha molado. Me ha molado, es un buen comercial de esa tienda. Te están esperando para que pases, tío. Gracias, gracias, señores. Bueno, sí, es la segunda vez porque fui ya con Andrea a la tienda esa y se lo compró. Y la tienda está bien. Y es barato, o sea, está bien de precio. ¿Has visto la cara con la que te miraba el conductor de ese coche? En plan de, ¿qué cojones? Sí, o sea, la gente sigue sin acostumbrarse a que los frikis vayamos grabando con la cámara por la calle. Es lo más normal del mundo. Totalmente. Dentro de un tiempo lo raro será ir sin cámara por ahí, ¿eh? De verdad, pues sí. Totalmente. Pues nada, vamos a ver el ahorro total. Que también estuve con Andrea, miramos aquí también camas y eso. Pero creo que recordad que también había escritorios. O sea, que a ver si hay suerte. Tengo mucho frío en las orejas, tío. Estos catalanes no se acostumbran al frío de la sierra. No sé por dónde va a entrar, pero la puerta está aquí. Sí, sí, la puerta está aquí. Pues ya tenemos aquí la silla que les ha gustado a los dos, ¿verdad? Y no es esa, es esta silla. Es esta silla que le ha encantado. Es tuya. Yo me voy a comprar el cobre en mi pie ahí. Es muy macho, tío. Seguro que sí voy con esto. Por todas partes, triunfo. O sea, las típicas sillas de los youtubers y todo eso son sillas que... Nos llaman la atención. Y pues, vamos, yo lo que no te veo, la que no te veo es con esta. No. ¿Verdad? ¿Qué no le veas con esta? ¿Con cuál te quedaría? Es una buena pregunta para un catalán, ¿eh? ¿Esta o esa? Hostia, es una pregunta... Pero igualmente esta es muy en plan... Para empezar, es cara. Y esto tira mucho para atrás. Es cara, claro. Es cara, es cara. Pero gamer, esa, ¿eh? Es pro gamer. Esta mejor, o sea, donde me sento yo... Sí, esa es la verdad, que está bien. Está bien. Pero que te hace bien también, porque... ¿Te habéis dado cuenta que ha hecho... Ha escurrido el bulto y no ha contestado, ¿eh? Sí, sí, me ha contestado, sí. O sea, dice que te quedas con la gay, o sea, no pasa nada. O sea, es muy... Es muy Vegetta 777, es moladita. Eh... No quiero reconocerme, me voy a saludar. Ya estamos en casa, hemos comprado provisiones. ¿Nas cervecitas? Nada de alcohol. No, 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 todo, cerveza sin alcohol, todo sano, ¿vale? Porque aquí los jefes son los deportistas. Bueno, con Mixta tenemos pendiente una colaboración que nos va a hacer ir al gimnasio, ¿no? O algo así. Te voy a hacer ir al gimnasio y en algún momento voy a tener que hacer, levantar pesas y... Pero lo importante, voy a tener que hacerlo yo. Sí. Es lo importante. Tú tienes un par de cosas graciosas. Yo estoy muy fuerte, ¿cómo se llama? ¿Has dicho tipos de...? Es el gimnasio. El gimnasio. El gimnasio, ya está. Bueno, tengo el guión arriba, o sea, que yo creo que dentro de un poquito, colaboración en videópatas, algo haremos con este señor. Y Leo, han dicho mucha gente, ¿quién cojones es este chico? Preséntate un poco, ¿qué haces tú en tu canal? ¿Quién soy? Bueno... Hombre, ahora es miembro de Partner Life, tienes que por lo menos... A ver, ¿pero qué puedo decir aquí y qué no puedo decir aquí? Puedes decir todo, tío. O sea... Puedo decir todo. Claro. Soy Leo y soy el tío con el cual vuestra madre tiene una aventura. Es un follador, es que se le ve en la cara. No, no, que no, que no. Bueno, soy Leo, también hago vídeos por aquí, YouTube, y si queréis comprobarlo, pues por aquí, Ángel, estoy seguro que te ha dejado el enlace. Una polla. Por todas partes, ahora lo haces por todos. Y Leo, lo ponéis en el buscador, tío. Tío, esto es publi directa, publi entre amigos, no me jodas, tío. Y nada, pues que me han invitado a estar aquí en Partner Life. Tengo el honor de estar aquí con ellos y estoy seguro que lo pasaré genial. Eso sí, vamos a pasarlo de puta madre. Y vosotros vais a notar más diversión en Partner Life, seguro. Más chicas, es un follador. Bueno, tenéis que hablar, ¿puedo llevarlas aquí? ¿A la casa o qué? Eh... Sí. Sí. Vale, genial, tío. Adiós.